Queridos hermanos y queridas hermanas A lo largo de todo el Evangelio El Señor nos invita Y no solamente invita Pero insiste A perdonar uno al otro Y no solo nos lo dice de palabra Pero también Nos ha dado el ejemplo Mientras agonizaba colgado en la cruz Oraba por sus verdugos así Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen Estas palabras recordaremos muchas veces Especialmente en estos días Y particularmente el día de mañana En la fiesta de la exaltación De la Santa Cruz ¿Qué mayor ejemplo Podemos tener para nosotros Perdonar A los que nos hacen daño ¿Qué mayor seguridad podemos tener De que Dios nos perdona Aunque hayamos cometido El peor de los delitos? Si perdonó así a sus propios verdugos Al reflexionar las lecturas Que acabamos de escuchar Tenemos que recordar Que algunas instrucciones De Jesús Sobre el perdón Una de las más célebres Es la que nos trae el evangelio De hoy día Aquella En la que el Señor Responde a Pedro Cuántas veces Se debe perdonar Pedro le preguntó Acabamos de escuchar Del evangelio Señor Hasta siete veces Y Jesús le responde Con aquella multiplicación Setenta veces siete Que es una expresión Del oriente medio Que equivale a decir Siempre No solo hasta siete Sino setenta veces siete Significa siempre Y esta expresión Aparece ya En el antiguo testamento En el libro de Génesis En el capítulo dieciocho Esta expresión justamente Del canto del ferroz Lamec Quien amenaza A vengarse De las ofensas Setenta veces siete Estamos seguros De que el Señor Nos perdona Cuántas veces Sea necesario Pero siempre Siempre cuando Cuando nos Arrepentimos Si alguien No se arrepiente ¿Cómo puede Perdonarse A sí mismo Y cómo puede Esperar Perdón de Dios? Jesús nos cuenta Una parábola Para demostrarnos Que Él nos Perdona mucho Pero El problema Es otro Nosotros No queremos Perdonar Uno al otro Y con esta parábola Demuestra también Que nosotros No somos No somos Disponibles De perdonar La parábola Es La del Empleado Despiadado A quien el amo Le perdonó Una deuda Inmensa Y este Enseguida De haber Recibido La Condonación De su deuda Casi mata A un deudor Suyo Que le debía Una cantidad Muy pequeña El amo Al enterarse Lo hizo Apresar Hasta que Pagara El último Centavo De la deuda Que le había Perdonado Antes Y termina Jesús Su parábola Así Lo mismo Hará mi Padre Celestial Con ustedes Si cada cual No perdona Del corazón A su hermano Todo aquel Pensamiento Repetimos Cada vez Que rezamos La oración Padre nuestro Y son estas Palabras No hay Persona Que no Conoce Esta oración Y no la Reza Y allí En esta oración Rezamos Perdona Nuestras Ofensas Como nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden Y si alguien No perdona Así del corazón A su hermano Entonces Con esta Oración También Tiene que Darse cuenta Que no puede Pedir perdón A nuestro Señor Si perdonamos Mucho Mucho Se nos Perdonará Si perdonamos Siempre Siempre Se nos Perdonará Pero si Perdonamos Poco Poco Se nos Perdonará Y si no Perdonamos No se Nos Perdonará En este Tiempo De pandemia Cuando Hay tanta Violencia También Familiar Tenemos Que Perdonarnos Mutuamente Tenemos Que darnos La mano Uno al Otro Tenemos Que Comenzar Una Nueva Vida La vida En el Señor También La primera Lectura Tomada Del libro De Eclesiástico Otra Forma Llamada De Ben Sirac Nos Enseña A Perdonar Ira Y Enojo Son Cosas Odiosas Dice La primera Lectura El Señor Se Vengará Del Vengativo Dice La misma Lectura Dios Llevará Cuenta Estricta De Sus Pecados No Guardes Rencor A Tu Prójimo Pasa Por Alto Las Ofensas Piensa En Tu Fin Ya No Odies Más Una frase Del libro De Eclesiástico De La misma Lectura Dice Perdona Las Ofensas A Tu Prójimo Y Así Cuando Pidas Perdón Se Te Perdonarán Todos Tus Pecados Son Palabras Que Estuvimos Ya Contemplando En Las Instrucciones De Cristo Se Parecen De La frase Del Padre Nuestro De De la Oración Perdona Nuestras Ofensas Como Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden El Señor Sabía Que Nosotros Somos Personas Débiles Y No No Nos Exige Nada De Lo Que No Podemos Cumplir Pero En Esto También Ha Perfeccionado La Ley La Ley Del Perdón Antes Era La Ley Del Talión Se Recuerdan Ustedes Esta Ley Ojo Por Ojo Diente Por Diente Esta Ley Estaba Escrita En El Antiguo Testamento El Libro De Éxodo Y El Libro De Deuteronomio Y Esta Ley Era Un Avance Con Respeto A Lo Anterior Pues Ponía Un Cierto Freno A La Venganza Excesiva De Lamec Del Libro De Génesis Jesús Hizo Mención A Esta Ley Del Talión Durante El Sermón De La Montaña Que Se Iniciaba Con Las Bienaventuranzas Y Decía Esto Lo Que Está Escrito En El Evangelio De San Mateo Ustedes Han Oído Que Se Dijo Ojo Por Ojo Diente Por Diente Pero Yo Les Digo Dice El Señor No Resistan Al Malvado Antes Bien Si Alguien Te Golpea En La Mejilla Derecha Ofrécela También La Otra ¿Qué Significa Eso Poner La Otra Mejilla Significa Devolver Bien Por Mal No Te Dejes Vencer Por El Mal Más Bien Derrota El Mal Con El Bien Dice San Pablo En La Carta A Los Romanos Poner La Otra Mejilla Significa Lo Que Jesús Dice Un Poco Más Adelante En El Sermón De La Montaña Amen A Sus Enemigos Y Recen Por Sus Perseguidores El Cristiano Que Perdona Está Sencillamente Siguiendo Las Instrucciones De Cristo Perdonar Y Orar Por Los Que Nos Hacen Daño Esta Es La Misión De Los Cristianos De Todos Nosotros Tenemos Que Perdonar Y Orar Uno Por El Otro El Sabrá Que Hace Que Hacer Con Helios Con Los Que Nos Persiguen Y Nos Hacen Daño A Nosotros No Nos Corresponde La Venganza La Venganza Le Corresponde A Dios Por Eso San Pablo En La Carta A Los Romanos Escribe Estas Palabras Hermanos No Se Tomen La Justicia Por Su Cuenta Dejen Que Sea Dios Quien Castigue Como Dice La Escritura Mía Es La Venganza Yo Daré Lo Que Se Merece Dice El Señor Por Eso Por Ese Motivo Nosotros No Tenemos Que Promover Ninguna Venganza O Enseguida Hacer Justicia Quemando Por ejemplo Una Persona A pesar Que Esta Persona Nos Hace Daño No Podemos Hacer Justicia Por Nuestra Propia Cuenta Acá Si Alguien Quiere Seguir A Cristo No Puede Hacer Tenemos Que Respetar La Vida De Cada Persona Y Si Alguien Y Es Nuestro Verdugo Si Alguien Nos Ha Hecho Daño Igual Él Tiene La Vida Y Esta Vida Hay Que Respetar Y Tenemos Que A pesar De Todo Perdonarle Porque El Señor También En La Cruz Ha Perdonado A Sus Verdugos Jesús Entonces No Viene A Decirnos Que No Hay Enemigos Sino Que Cristo Ha Venido A Vencer Al Verdadero Enemigo Que Es El Demonio Ese Si Es Nuestro Verdadero Enemigo El Cristiano Que Verdaderamente Está Del Lado De Jesús Combate Contra Los Verdaderos Enemigos Y Cada Cristiano Todos Nosotros Tenemos Que Luchar Contra Los Enemigos Y Estos Enemigos Es El Demonio Y Todos Sus Seguidores Es Decir Todos Los Que Persisten En Estar Al Lado Del Maligno Estos Son Los Enemigos De Allí Que La Lucha Del Cristiano Sea Contra Los Espíritus De Las Tinieblas Y De Eso Nos Dice También San Pablo A Los Efesios Y Llegará El Día En Que Jesús Los Vencerá A Todos Y Pondrá Sus Enemigos Bajo Sus Pies Y Eso También Nos Dice San Pablo En La Primera Carta A Los Corintios Todos Todos Hombres Mientras Estén Vivos Pueden Volverse Amigos Y Esto Sucede Cuando Ellos Libremente Aceptan Las Gracias Que Dios Siempre Proporciona A Todos Tanto A Los Buenos Como A Los Malos Porque Por Eso Motivo El Evangelista San Mateo Escribe Estas Palabras Porque Él Dios Hace Briliar Su Sol Sobre Malos Y Buenos Y Envía La Lluvia Sobre Justos Y Pecadores Ojalá Que Un Díguemos A Una Perfecta Unión Entre Nosotros Y Respeto Mutuo Para Que Nos Ayudemos Unos A Los Otros Así Mirando Las Caras De Cada Uno De Ustedes Podemos Imaginarnos Que Grande Y Que Lleno De Amor Es Nuestro Dios Nos Hizo Tan Diferentes Pero En Cada Uno De Nosotros Vive El Señor Cada Uno De Nosotros Tiene La Vida Y La Dignidad De Hijo E Hija De Dios Y Eso Es La Grandeza Tan Enorme Que Tenemos Que Respetar Uno Al Otro Y a Pesar Que Cometemos Errores A Pesar Que Hacemos Algún Daño Uno Al Otro Tenemos Que Darnos La Mano Porque En Cada Uno De Nosotros Vive Dios Y Todos Somos Creados A La Imagen Y Semejanza De Dios Todos Somos Hijos Y Hijas De Dios Por Ese Motivo Tenemos Que Respetarnos Y Amarnos Mutuamente Y No Podemos Levantar La Mano Uno Contra Otro Tenemos Que Buscar Siempre La Unidad Y Respetarnos En El Amor Así Que Para Que Se Cumpla Lo Que Nos Dice San Pablo En La Segunda Lectura A Los Romanos Ya Sea Que Estemos Vivos O Que Hayamos Muerto Somos Del Señor Para Ser Del Señor Entre Otras Cosas Debemos Perdonar Como El Señor Nos Perdona A Nosotros Y Como Nos Pide Que Nosotros Perdonemos A Los Demás El Primer Mandamiento De Los Diez Dice Tenemos Que Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas A Nuestro Prójimo Como A Sí Mismo Y El Señor Ha Perfeccionado También Este Mandamiento Y Tenemos Que Y Dijo Tenemos Que Amar A Nuestro Prójimo Así Como Yo Les Amado En La Si Es Necesario Sufrir En La Cruz Por Ese Motivo Estas Palabras Y Este Ejemplo También Nos Ha Dado El Papa Juan Pablo Segundo Que Lo Reconocemos Como Santo A Pesar Que El Hombre Lo Quiso Matar Y No Puro Entender Por Quien Murió El Papa Porque Apuntado Bien El Papa Ha Ido A La Cárcel Y Públicamente Le Ha Perdonado Así Que Tenemos Que Hacer Nosotros Si Queremos Seguir Al Señor Si Queremos Estar Con Dios Finalmente El Salmo 102 Que Acabamos De Escuchar Canta La Misericordia De Dios El Señor Compasivo Y Misericordioso Además Nos Recuerda Que El Señor No Nos Condena Para Siempre Ni Nos Guarda Rencor Perpetuo Ni Nos Trata Como Merece Nuestras Culpas Ni Paga Según Nuestros Pecados Dios Dios Ama Nos Ama Hasta El Extremo Sin Límites Y Por eso Nos Perdona Pero Recuerdo Lo que He dicho Antes Nosotros También Tenemos Que Arrepentirnos Y Tenemos Que Perdonarnos A Nosotros Mismos Muchas Veces Cuando Llegamos Al Confesionario Y Pedimos Perdón A Nuestro Señor No Sabemos Perdonarnos A Nosotros Mismos Y Si Tú No Perdonas Tus Pecados A Ti Mismo Y A Los Demás ¿Cómo Puedes Recibir La Misericordia De Dios? Necesitamos Perdonarnos Mutuamente Para Recibir Esta Misericordia Y Perdón De Dios Intenta Perdonar Al Otro Que Nunca Has Intentado Intenta Perdonar A Tu Hijo A Tu Hija A Tu Esposo Y A Tu Esposa Intenta Perdonar A Tu Vecino A Este Que Te Insultó Intenta Perdonar A Este Que Te Hizo Daño A Tu Verdugo Intenta No Esperes No Tengas Miedo Arriesgate Llámale Y Dile Cuanto Le Amas El Tiempo No Regresará No Tienes Nada Que Perder Y Todo Tienes Para Ganar Para Ganar Tu Vida Y Para Ganar La Misericordia Háganlo Bien Como Si Fuera El Último Dia De Tu Vida Que Así Sea Amen